La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, la iglesia es maestra y como maestra que es, nos va conduciendo en los distintos momentos de nuestra vida para que viviendo la palabra de Dios, nosotros también expresemos nuestra alegría de sentirnos los hijos de Dios. Por eso nos va preparando, ya estamos en el final del año, estamos viviendo el undécimo mes, de tal manera que ya prácticamente en un mes estaremos ya comenzando la Navidad y por eso la iglesia nos va preparando para que así como se termina un año, llegará también un momento en que nuestra vida se termina y lo importante es estar preparados. Por eso comparto con ustedes el texto del evangelio de hoy. Está tomado de San Mateo en el capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite, en cambio, las prudentes se llevaron al cusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, denos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete y al banquete de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. El evangelio que acabamos de escuchar termina, velen, porque no saben ni el día ni la hora. Esa es la invitación que nos hace hoy la palabra de Dios. A estar en vela, a la vigilia. Tenemos todos la experiencia de estar en vela. Aquella madre de familia que pasa muchas veces noches enteras al lado de la cama de su hijo que está enfermo. O aquel señor o señora que pasa la noche en su trabajo para responder a una responsabilidad que tiene. Es estar en vela, atento. Y a eso nos invita que también nosotros como cristianos, que nos ha de caracterizar la fe y la caridad, debemos también caracterizarnos por estar en vela, por estar atentos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá y nos tomará cuenta de lo que hemos hecho o de lo que hemos dejado de hacer. Aquí está la enseñanza principal de esta palabra del Señor. Que estemos preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos a través de las buenas obras. Todo lo que hagamos en bien de los demás, se lo hacemos al Señor. Y ese es el camino de prepararnos para su encuentro. Cuando el Señor llegue y nos pida cuenta de nuestra existencia, nosotros le mostraremos las obras que hemos hecho. La invitación entonces para todos nosotros es siempre hacer el bien. Siempre buscar la solidaridad, buscar el respeto y la dignidad de las personas. Que en este domingo nuestras familias, nuestros trabajos crezcan en la solidaridad, en el respeto y en el amor. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.